hola buenos días todos las tardes buenas noches este un saludo nada más para todo aquel que ve mi vídeo aquellos que los ven los comparten gracias por hacer esas cosas y esta ocasión sólo quiero compartir unas palabras ya que la noche estaba hablando con mi esposa y estábamos hablando cosas de trabajo y llegamos al punto de que yo le digo porque esa persona no trabajan por su cuenta y viene ella y me dice este tú me dice todas las personas quisieras que trabajen por su cuenta que tengan sus negocios me dice este me mencionó varias personas que yo les aconsejado que trabajen por su cuenta que tengan su propio negocio que sean independientes y pues ella tiene la razón en verdad que yo quisiera que todo mundo pues tuviera su propio negocio que sea pequeño pero que tuviera su propio negocio fuera su propio jefe y porque pues viviría mejor sus hijos vivirían mejor y otras razones también por las que yo siempre aconsejo eso es porque mire por ejemplo hoy estoy aquí en un trabajo y pues está bien temprano apenas a las 8 de la mañana y pues dios me permite trabajar en diferentes lugares ustedes ya han visto los otros vídeos que yo hago y mire esto uno de los privilegios que que yo trabajando por mi cuenta tengo esto no es mío no voy a pensar que es mi casa no este este es la casa de un cliente pero él vive a la orilla del del mar o de un brazo de mar y tiene un pequeño muelle y mire este es el paisaje que con esto voy a comenzar hoy mi día con este paisaje mire cómo se ve el agua calmada tranquila está bonito para pescar lástima que yo tengo que trabajar ahorita pero mire como yo no voy a aconsejar a la gente es que las personas los amigos o familiares que conozco y aquellos que que pues que no conozco pero a través de estos medios yo puedo aconsejarles mire sólo sólo una persona envidiosa una persona que no quisiera compartir o no quieren mostrar todas las cosas que hay cuando no trae por su cuenta no no quiere que los demás se superen pero mire a veces ese muelle que está ahí está vacío y mire todos aquellos muelles que están alrededor están vacíos todos no se alcanzan a ver aquí pero ya que le quiero decir con esto que hay suficiente pan para todos hay suficiente empleo para toda aquella persona que quiera comenzar su negocio y si no hay dios va a proveer yo va a crear medio de trabajo desde que mire esto es sólo una de las uno de los privilegios que uno tiene para para disfrutar cuando uno trabaja por su cuenta siente que nada es un pensamiento más un saludo a todos bendiciones saludos a todo aquel que siempre ven los vídeos y también puedes seguirlo en las diferentes redes sociales en youtube también tengo canal de alex mejía esté ahí en la nueva plataforma la nueva aplicación hasta de tiktok también tengo también una un perfil en este también alex mejía y ahí siempre trato de subir siempre refranes dichos nada más cortito ya todo le da un minuto la plataforma uno un par de segundos nada más para subir algo pero mire ahí está desde que con este paisaje nos despedimos bendiciones y a comenzar a disfrutar del verano ya vamos a tener que ir a pescar cuídense